Luis Neiting, gobernador de Itapúa, explicó que los disparos realizados al vehículo de su esposa Liliana Benítez, administradora del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en la tarde del jueves en la zona de Campo Grande de Asunción, no fueron orquestados por ninguno de los dos y que esperan que la Fiscalía haga su trabajo para aclarar el caso. Sí nos llamó un poco la atención el caso de un comisario que no sé a qué se atribuye la situación pero dijo que podría ser un autoatentado, eso causó una situación de preocupación porque eso puede implicarme a mí como marido y a mi señora como la parte afectada, enseguida se le detuvo a una persona, un funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral, un chofer y nosotros le conocemos a esa persona, no creemos, yo y mi señora pensamos que no sería él el autor porque las pruebas de parafina son contundentes, es un examen criminalístico donde si alguien dispara los restos de pólvora dan positivo con la prueba de parafina, quedan la ropa en la piel, eso no se borra así y esa tranquilidad no da, él en todo momento dijo que él no fue y bueno y además ha dicho que ni siquiera pasó por el lugar de los hechos. Sostuvo que sería muy estúpido e infantil que ellos sean los planificadores del atentado ya que tres minutos después del hecho llamaron a la policía. Por su parte Liliana Benítez dijo que sería muy fácil matarla ya que es muy despistada y que lamenta que el ministro de la Justicia Electoral Alberto Ramírez Sambonini la haya acusado de cosas que no hizo, en este caso haber revelado a la prensa la lista de planilleros del TSJE. Yo no puedo decir que esto hizo el doctor Ramírez Sambonini, si vengo de un estrés ya de una lucha como injusta de parte del ministro Ramírez responsabilizándome de estas publicaciones que no paran y entonces eso me produjo un desgaste y yo no creo que pueda tener más trato con él, lamento muchísimo, me duele muchísimo pero yo no inicié esto. Yo de hecho estoy fuera, estoy con permiso hasta fin de año y realmente cuanto más pienso veo más difícil que retorno en estas circunstancias. Con imágenes de Jaime Boicha informó para BC Color Verónica Burgos.